¡Buenas noches amigos! ¡Buenas noches amigos! Si soy rebelde, es que quizás, nadie me conoce bien En alguno de estos días voy a escapar, para jugarme todo por un sueño En toda la vida es aprender o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti